Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Me pasaron este chismecito que es de uñas. Vamos a verlo, pero les voy a leer lo que me platicó este, pues nuestra amiga la del chismecito. Hola Tere, buenas tardes. Este chismecito no es una que amaron. Solo para que las chicas tengan muchísimo cuidado con quien se ponen las uñas. Que vean, no siempre lo caro no te garantiza unas uñas increíbles. Y que lo barato a veces no sale caro, o significa un mal trabajo. Me puse estas uñas en las moradas con piedras un sábado. Yo por no ser mala onda le dije a la chava que estaba ok, porque había venido de lejos. Me cobró 300 pesos, pero mira lo que me hizo. Me las hice con ella porque la chica que siempre me las hace no podía ese día, y no sabes cuánto me arrepiento. Le mandé mensaje a la chica que por qué se veían así y me dijo que no sabía. Y no me dio ninguna solución para las piedras que ya se me habían caído. Le llamé a la chica que siempre me las hace y tuvo mucho que trabajar. El acrílico no estaba sellado, por lo mismo me podía haber causado un hongo. Te mando las fotos de todo lo que tuve que quitar por estar mal aplicado. Y pues aquí me pasó estas fotos. Me imagino que es cuando ya le están haciendo el retiro de las otras uñas. Y pues le mando mensaje a la chica. Hola chica, buenas tardes. Te mando este mensajito porque creo es lo correcto. No lo hago para reclamarte. Otra en mi lugar, no dudaría en quemarte, pero aunque no sea de mi agrado, tu trabajo se respeta. Y no dudo que haya gente a la que sí le guste. Ya quedará en ti si tomas esto como experiencia o haces caso omiso. El sábado que me pusiste las uñas pues me sacaste del apuro. Pero si te soy sincera, desde que vi tu material supe que no era buena idea. Creo que debería ser un poco más limpia con tu material, ya que sí estaba muy sucio. Me dejaste todo el dedo lleno de pegamento con el que pegaste las piedras. Y de acrílico alrededor de las uñas. Pero ya estabas aquí y veniste desde lejos. En fin, a mí no me gusta ser grosera, por eso te dije que sí habían estado bien. Pero seamos sinceras y mira las fotos que te voy a mandar. Ese no era un trabajo de 300 pesos. Pero repito, me sacaste del apuro y mi chica de cabecera no podía. Te mandé mensaje preguntándote por qué se veían así de mal de la cutícula y me dijiste que no sabías. Y de las piedras que se cayeron no me respondiste nada. Ahora ya sé por qué se veían así. Se veía mal porque el acrílico no selló bien. Eso me pudo haber provocado que se me empezara a meter el agua y se me hiciera un hongo. Donde están las líneas blancas es todo el acrílico que me quitaron y salió súper rápido porque repito, no fue una buena técnica de aplicación. Y así me quedaron ya quitando tanto acrílico de más. Arreglando mi cutícula y sobre todo eso, tanto acrílico encimado. Repito, este mensaje no es para atacarte, ofenderte ni mucho menos. Simplemente para eso, para que mejores tu técnica y si solo fui yo la que tuvo un pésimo resultado, qué mala suerte la mía. Disculpa el nombre, pero en verdad estaba muy enojada. En conclusión, esto es para que las chicas pidan fotos reales sin filtro cuando vayan a hacerse uñas nuevas con alguien. Yo me confié porque sus fotos estaban bonitas, porque todas tenían filtros y filtros quizá para que se vieran los detalles. Al final gasté poco más de 500 pesos. Mis uñas ya se ven mucho mejor después de tanto tiempo que le metió mi chica de cabecera en mejorarlas. Y pues bueno, ahí se quedó el chismecito. La chica pues no la quiso quemar. A lo mejor la chica va empezando. Pero pues también, verdad, si vas empezando, pues decirle, ¿sabes qué? Pues apenas estoy aprendiendo y cosas así, ¿verdad? No sé, ella dice que esas uñas no valían 300 pesos por el diseño o porque le quedaron mal. Y pues ahí juzgue usted mismo, los que saben de uñas, ahí nos dirán. Ahí les dejo el chismecito.